TACAS PRODUCCIONES DEL PERÚ EL SELLO MÁS HUMILDE EL SELLO MÁS HUMILDE FABLITO TACAS TACAS PRODUCCIÓN TACAS PRODUCCIÓN Y esta bonita canción Para mi patria querida CON AMOR Soy tu amigo Bruce Benderos Andes Vete de mi lado LÁRGATE Vete de mi lado LÁRGATE Estando conmigo Cara dura Duermes con mi hermana ¿Qué tal es hora? ¿Qué tal canalla? Mujer mala sin corazón ¿Qué tal es hora? ¿Qué tal canalla? Mujer mala sin corazón Quieres a uno Quieres a uno y quieres a otro Y conmigo Y conmigo Y permaneces Vete de mi lado Vete de mi lado Vete de mi lado LÁRGATE LÁRGATE Vete de mi lado Vete de mi lado Vete de mi lado Vete de mi lado Estando conmigo Caradura, duermes con el otro Quita la insura, quita el canal Mujer mala sin corazón Quita la insura, quita el canal Mujer mala sin corazón Quieres a uno y quieres a otro Conmigo no hay permanecer Quieres a uno y quieres a otro Conmigo no hay permanecer Mentirosa, traicionera Mira todo lo que has hecho Mi corazón destrozado Agoniza en mi pecho Mentirosa, traicionera Mira todo lo que has hecho Mi corazón destrozado Agoniza en mi pecho Esa guitarrita Vamos Dani Guamaní Toda la vida, toda la vida Salud Pedrito Patrocinio Alex Patrocinio Luis Patrocinio Así nos vamos Por todos los funcones Mi perú querido Cheva Cheva Así, 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 así Vamos, Eliazar, Soria Siempre por Cusco Juntos ¡Van! Cusco Mujer lichis Y Mujer